La alegría y la nostalgia es lo que sienten los 49 nuevos graduados de la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que han apartado sus apuntes para colocarse la bata profesional. Para ellos, una meta superada y para sus padres todo un orgullo. Pues ganas y tristeza porque ya, claro, toda la gente que hemos estado cuatro años juntos, ya nos separamos y hay gente que es de diferentes partes de España, entonces ya posiblemente ya no las podamos volver a ver. Pues mira, es un sueño que ella quería desde hace años ya y estamos muy contentos porque ha terminado y ya está. Entre nervioso, contento, una mezcla de todo, porque claro, ya saca una etapa y nada, ahora a buscarse la vida prácticamente, pero sí, muy bien, muy contento y la verdad que muy bien. El sacrificio de cuatro años puede dar sus frutos. Yo me he puesto muy contenta porque a mí me gusta mucho la sanidad y como yo no pude estudiar porque no valía la verdad, pues ser el que para adelante. Han sido cuatro años de contrastes, pero el resultado ha merecido la pena para todos. Es concentración, son años de dedicación, de constancia, pero que merecen la pena, tienes un buen sabor de boca cuando acabas. Y hay que estar estudiando día a día, mirándose las cosas, andar aprendiendo, andar practicando y a poco a poco vas aprendiendo lo que es la profesión enfermera, que es lo que nos agrada. Sobre por qué eligen enfermería no hay lugar a dudas. Me viene de vocación, es algo que siempre he querido ser, me gusta ayudar a las personas, entonces, pues es que mejor carrera que enfermería para ayudarlas. Personalmente es lo que me ha agradado a mí de toda la vida. Yo desde chico siempre voy a decir enfermer, enfermer, enfermer y siempre me ha agradado ayudar a la gente, siempre me ha agradado hablar en ellos, tratar en la gente y ayudarlos. La mayoría de ellos no han dejado de estudiar. Actualmente se encuentran formándose para realizar el EIR. Estoy preparándome la especialidad ahora, el examen, y cuando salgan las oposiciones también, o sea, voy a por todo. Lo que nos viene ahora es, muchos de nosotros ya han encontrado trabajo, ya han hecho currículum, ya están trabajando, y muchos de nosotros también, incluida yo, pues estudiando la especialidad que hacen en el examen en enero, y con muchas ganas y mucha fuerza. De hecho, la especialización es uno de los consejos que desde la escuela recomiendan los profesores y profesionales de la salud. Adquieren una preparación de enfermeros generalistas, pero que luego a la hora de trabajar, lo cierto es que se les pide en muchos casos funciones de especialista. Consideramos que están capacitados para realizarlo adecuadamente. Aún así, nosotros insistimos en lo importante que es la formación a lo largo de la vida. Han pillado un buen momento. Yo creo que a partir de ahora, todas esas miles de plazas que se han amortizado en el sistema sanitario, se deben de ir cubriendo para cumplir con lo que dice la OMS y con lo que dice Europa. Les demandan también de muchos países europeos. No solo despiden el curso ellos, la directora de la escuela también dice adiós a una larga trayectoria en este cargo. Me he planteado y he reflexionado mucho acerca de si me jubilo o no y las circunstancias, pues sí, me han hecho tomar esa decisión. Hay que dejar paso también a generaciones más jóvenes. Los más veteranos dejan paso a las nuevas generaciones, pero no solo eso. Han formado a unos jóvenes cuya trayectoria no ha hecho más que empezar.